En la cadena SER, no puede ser. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a No Puede Ser. Este que les habla es Juan Amodeo y tengo ya a mi izquierda a Luis Márquez Pineda. Muy buenas tardes, familia. Qué ganas tenía de verte otra vez aquí cerquita, Juan. Aquí a 50 centímetros, ¿no? Qué placer, hay gente que paga por esto incluso, ¿no? Por verte a ti decir unas cosas, ¿no? Yo lo hago gráfico. Yo diría que era por estar a 50 centímetros, digo, que no estamos equivocando. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, estoy muy contento. Muy contento, hoy venimos muy musicales, ¿eh? Sí, hoy venimos muy musicales porque el invitado de hoy ya está sentado aquí, de hecho, porque estaría bien decir, va a venir, pero es que está aquí ya. No, claro, está sentado. Y es Jorge González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, pues aquí estamos echando el ratito, ¿no? Qué buena voz. Es que abre la boca ya y llena, llena, llena. Ya proyecta. Ya proyecta y llena aquí este estudio Iñaki Gabilondo. De la cadena SER en Andalucía. Un estudio de mucha categoría como tú, Jorge, que tienes trabajo nuevo. Tengo trabajo nuevo. Y estás rodando porque ya mismo te vamos a ver por aquí, ¿no? Pues el día 3 de junio, o sea, este viernes no, el siguiente creo que es. Que ya no sé ni dónde vivo ni dónde estoy. Esta mañana me desperté y he dicho, hostia, ¿de dónde estoy? O sea, me pasa esto mucho. Vamos a estar en el Teatro Triana. Los remedios, ¿no? Teatro Triana. Teatro Triana a las 9 de la noche. Buena hora. Vamos con un concierto. Sí, porque es viernes, vienes a un conciertito, luego te vas de cena, luego de fiesta o lo que quieras. Sí, porque además aquí se cena tarde, Jorge, ¿eh? Por eso, de 9 a 10 el concierto y ya. Y te va por Triana. Bueno, pues estamos muy contentos porque además el concepto es muy guay. Es un poco, no tiene nada que ver con lo que hoy nos hacen comernos, que es nada más que reggaetón y reggaetón y después del reggaetón también reggaetón. Hemos hecho un concepto muy diferente para ese público que todavía queda por ahí, que le gusta sentarse y escuchar un concierto con música romántica y todo esto. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues vamos a hablar mucho de ese concierto, del nuevo proyecto de Jorge, del pasado, de la vida. Tenemos aquí unos cubitos, Jorge, también, con unas preguntitas. ¿Ah, sí? Sí, un poquito... Pa' jugar, pa' jugar. Que dan juego, hombre. Vamos a reírnos también, ¿no? Venga, venga. Vamos a echar un buen rato. Claro que sí. ¿Qué más tenemos, Juan? Pues mirad, viene, ni más ni menos, que lo he visto ya por ahí por la perecera. Ahí está. Ildefonso Vergara, míralo. ¿Se está enterando o no? Sí, está diciendo hola con la manita. Director comercial de la serie, entre otras cosas. Pero director, sobre todo, del flamenco según Sevilla, que es el primer curso de verano de flamenco de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, que es ya una súper tradición, un súper plan veraniego, pero este año viene con flamenco, 6 y 7 y 8 de julio. Así que nos va a contar luego Ildefonso un poquito todo lo que tienen preparado. Y también viene Cristina Domínguez con Hemos sido engañadas. A ver qué nos cuenta. Vamos a jugar un poquito, ¿no? Para cerrar el programa. Vamos a todo, pero antes vamos a jugar a nuestro juego favorito. Jorge, te involucramos ya para que entre. En esta sección que va a entrar ahora, lo que hacemos es yo digo un nombre y nosotros tenemos que debatir si esa persona está viva o muerta. Ay, Dios mío. Porque está un poco como en el aire, no se sabe. O sea, hay gente... Pero es conocida. Sí, es conocida. Hay gente conocida. Intentamos siempre que sean de fuera, pero esta vez va a ser de aquí. De aquí de España. O sea, que igual lo conoces. O sea, tú dices un nombre de alguien popular y yo te voy a decir si está vivo o está muerto. Sí. Vale. Vale, así que vamos con la sección, Cristian. Ey, cajón o no cajón. El nombre... Cajón o no cajón. El nombre igual no es lo más respetuoso del mundo. La verdad que no. Pero bueno, si está vivo se reirá. Si está muerto, pues no se va a enterar. Bueno. Yo digo... Voy a hacer una pregunta al aire. ¿Está vivo o está muerto el actor que hacía de Piraña? Hostia. Yo creo que está vivo. Jorge, ¿crees que está vivo? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Es joven. Es que joder, matar a alguien como que no sona muy... Sí, es verdad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está vivo porque de hecho de vez en cuando hacen los encuentros, ¿no? Esto de Verano Azul... No sé si ha sido de Verano Azul o de Parchís, pero he visto un documental. Pero igual me estiliré. Hay un documental de Parchís... Ah, vale. Entonces ese de Parchís... Un poquito más oscuro ese, Jorge, ¿eh? Sí, sí, es un oscurito, sí. Hay momentos complicados en las vidas de estos artistas. Hombre, imagínate, niños, explotados, claro. Exacto. Van por ahí los tiros. Muy interesante ese documental de Parchís. Sí, sí, he visto, he visto. Yo lo vi en Netflix y... Oye, además los que somos... Tú tienes treinta y algo, ¿no, Jorge? Treinta y algo, está bien. Hombre, tú eres más joven que yo, por ejemplo. Tengo cuarenta, pero hombre, yo me he criado viendo Parchís. Sí, yo también, yo también. Y claro, tantos años después, ver un poco lo que pasó con las vidas de estos chicos y lo que se cocía en ese momento, me resultó muy interesante. Juan, tú igual, Parchís, bueno, has jugado, ¿no? Sí, y le he dado la vuelta de Juan La Oca. Cumpleaños feliz, ¿no? Eso sí lo dominas, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero hombre, sí, conozco un poco la historia. El actor que hacía de Piraña se llama Miguel Ángel Valero. El público, ¿qué opina? ¿Está vivo o está muerto? ¿Están vivos? Todos están vivos. Luego estas cosas engañan, ¿eh? Porque la gente, además, se muere. Y no tiene por qué ser por el tema edad. Claro, es que el hombre le ha podido pasar algo. Siempre decimos que para morirse solo hace falta un requisito. Que es estar vivo. Estar vivo. A partir de ahí va para adelante. Exacto. De ciencia pura, eso no. No te pueden morir dos veces, por ejemplo. Morir dos veces, yo no conozco a nadie. Bueno, ¿queréis que diga ya si está vivo o muerto? Sí, por favor. No lo estamos dejando nada, déjalo para el final, ¿no, Juan? A mí es que me gusta debatirlo al principio, la verdad. ¿Sí? Sí, porque Piraña, ahora mismo, si tú lo piensas, ¿eh? Enfrío, un tío de éxito en su niñez, prácticamente. Sí, que además, por supuesto, se dedica a otra cosa ahora. O no, porque a lo mejor este hombre... Ha hecho alguna peli y no lo sabemos. Claro, porque la cara la ha cambiado mucho. Esto que hay en Facebook de, ¿qué fue de la niña que hizo Matilda la peli, no? Y de repente no sabías... No creerás las siete. Y de repente no sabías que la peli que te ha encantado hace un año resulta que es ella. Sí, es ella más mayor, claro. Más mayor, claro. Es verdad. Yo solo digo, por si queréis que alguien quiera cambiar la opinión, que era muy chico, que no tuvo una adolescencia fácil y que puede pasar cositas. ¿Alguien quiere cambiar? ¿Está vivo? Yo creo que está vivo. Me lo acabo de inventar. Tuve una adolescencia seguramente espectacular, Miguel Ángel Valero, y ahora mismo está muy tranquilito en su casa, con sus 50 años y muy vivo. ¡Olé! ¡Qué alegre! Un saludo para él. Un saludo. Un abrazo a toda la familia. Valero, ¿no? Al Estadio de Leche. Valero, al Martínez Valero, efectivamente. A Piraña, a Tito, a Pancho, a Bea. Hostia, señor... A Chanquete igual ya no. Chanquete ya... Chanquete está más complicado. Además ya lo anunciaron. Yo de pequeño decía chanclete. ¿Canclete, ole? Chanclete. Qué guay las palabras que no sabíamos decir de pequeño, pero las decías así como camuflar. ¿Canclete? ¿Tenéis alguna más? ¿De palabras? Sí, así... Yo no decía nochebuena. ¿Dónde? Cheguenena. Es más difícil chevebuena. Es más difícil. La cheguenena. La cheguenena... Cheguenena... Es muy difícil. Es muy difícil cheguenena. Cheguenena también suena a cantante latina, ¿verdad? Que de repente triunfa. Cheguenena, incluso africana. El nuevo disco de la cheguenena. Pues sí. Ahí viene cheguenena con su nuevo tal. ¿Tú tienes alguna palabra? Yo estoy pensando. Ahora mismo no caigo, la verdad. Bueno. Si caes, nos la cuentas. Pero... Pero lo diré. Lo diré. Si apareces. Bueno, pues... Sabiendo ya que Piraña está vivo, vamos más felices a informarnos. O sea, nos apuntamos un puntito. Nos apuntamos... Hemos ganado todos. Hemos ganado todos. Y él también ha ganado muchísimo. Vamos allá, Cristian. Vamos con... No puede ser el parte. Vamos con el parte. Un momentito antes de pararnos en profundidad a hablar con Jorge González. Y como tienes el micro abierto... Sí. En esta sección... Ha salido ya la número uno. Nos vamos a comentar cuatro noticias, ¿vale, Jorge? Sí. De actualidad, más o menos de estos días. Así que te invitamos a dar tu opinión si te apetece. Y la primera, mira, te toca más o menos de cerca porque hablamos de un cantante, en este caso el cantante de Metallica, que rompe a llorar en un concierto y le dice a sus fans, estoy viejo, no puedo tocar nunca más. No sé si habéis escuchado esto o habéis visto el vídeo. No. Y la verdad que es impactante. Metallica, ¿no? Banda de heavy metal mítica. Durante décadas, James Hetfield, que es el cantante, ¿no? Es un icono, ¿no? De la música mundial. Pues ha protagonizado este momento en un concierto en Brasil, en Belo Horizonte. ¿Y cuántos años tiene? Pues mira, debe andar, si lo puedes ir mirando, Juan, pero debe andar por más de los 60 seguro. Más de los 60 seguro, creo yo. Lo que pasa es que el heavy es tan enérgico, todo, todo tiene tanta energía que, claro, imagínate, pues se ve el hombre… Tiene, oye, pues es joven, ¿eh? Tiene 58 años. Ah, 58, pues mira, le hacía yo más mayor. Igual lo que estás reventado ya de otras cosas. Claro, claro. A lo mejor, James, a lo mejor tú igual te podrías poner una carpa con un gimnasio. Oye, pero ahora que hablamos siempre del tema de la salud mental y esto, pues fíjate, a una superestrella, como en este caso el cantante de Metallica, llega a un concierto, tú eres artista, pasáis por altibajos, obviamente, como cualquier persona, es una profesión complicada, dura. El cantante de Metallica, imagínate la traya que tiene en el cuerpo, que lleva 45 años de gira, ¿no? A lo bestia, pues… Y está agotado. No es tanto la edad, sino estoy viejo artísticamente. O sea, estoy agotado. Esa desmotivación, a lo mejor, que te puede entrar. A mí me ha pasado, o sea, de decir, no puedo más. O sea, no porque me sienta viejo, sino porque tu grado de saturación llega a un punto que dices, es que no puedo más. Mentalmente ya no puede. Claro, entonces, pues pobre, hombre. La verdad que… De todas formas, yo creo que para retirarse debe de estar. Sí. Quiero decir que… Sí, que él ya puede. Yo creo que… O sea, si James no puede, ¿quién puede? Oye, paró el concierto, dio un poco este speech, ¿no? A los fans y dijo… Bueno, se abrió, ¿no? I can't, ¿no? Y le dijo, no puedo. I can't. Muy generoso. Yo lo aplaudiría, ¿eh? No lo criticaría. Muy valiente, ¿eh? Sí, y generoso porque lo comentó, lo dijo y está muy bien. O sea, no puedo más. Pero a su vez dijo que terminaba el concierto, que sus compañeros durante ese día que ya venía cruzadito le ayudaron mucho y remató el concierto, oye, y salvó la papeleta, pero se hundió en directo prácticamente, ¿eh? Que te puede pasar a lo mejor antes de un concierto, el día antes, el día después, pero claro, que te pase justo en el escenario, que sientas eso, tiene que ser desgarrador. Que tú estás a lo mejor por la 4, ¿no? Y te queden todavía 10 canciones. Me hubiera pasado la penúltima… Bueno, a veces estos cuando se recuperan también, que ha pasado el tal, vuelven. Sí. También te digo. Y vuelven fuertes, además. Y vuelven más fuertes. Sí, hombre, como se dice siempre, ¿no? Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Pues en este caso… Mira, Miguel Río, ¿eh? Miguel Río ha vuelto más que Jesús Lindubrique, ¿eh? Jesús Lindubrique, ¿cuántas veces se retiró y volvió? Pues menos que Miguel Río, ¿eh? Yo es que soy un poco retorcido a veces. Yo a veces pienso que todo es una estrategia también de marketing, de me retiro de los escenarios para siempre, creas un boom, una noticia, estás en todos lados. La gente embajonada. Ya has provocado el de hablan de ti y luego de repente vuelves, ¿no? En plan, último concierto, ¿no? Venga, voy a hacer el esfuerzo. Yo creo que también hay mucha estrategia detrás. Pues mira, ese apunte la verdad que es interesante también, porque al final en una banda como esta, que igual ahora no está en su máximo apogeo de popularidad, aunque yo creo que Metallica, ¿no? Haga la gira que haga, tiene un tironazo increíble, ¿no? Pero bueno, todo baja, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en cada uno en su estatus y su nivel se nota, porque a lo mejor él metía 50.000, que ya son 50.000, pero a lo mejor ahora mete 30.000, que ya son 30.000. Pero esa bajada en su estatus lo notan. Total. Así es, así es. Pues veremos qué pasa en los próximos meses con Metallica y con este bajón que ha tenido su cantante. Vamos con la segunda. Dos. Y atención, porque tenemos que hablar ahora del precio del transporte, en este caso en Berlín, porque fíjate lo que han hecho en la ciudad, en la capital de Alemania. Abono mensual de transporte a 9 euros. Esta es la receta de Alemania para reducir el consumo de energía rusa. Llevamos meses, ¿no? Viviendo en todo el mundo, una subida de precios, ¿no? De todo. Por la guerra. Combustible, tal. Y está efectivamente siempre ahí el... La culpa es de la guerra, ¿no? Antonio, la cerveza me la cobra a 3 euros. Eso por la guerra. Eso por la guerra es que está Putin. Claro, Antonio. Está Putin con la Cruz Campo. Esto viene de la Cruz Campo de ahí de Energión, que no te tangan. No, pero los camiones, los camiones. Y lo del virus también ha sido una buena excusa. Entre el virus. Hoy no puedo ir a trabajar, no me encuentro muy bien, creo que tengo el COVID. Es que tú piensa lo que hemos vivido en dos añitos, ¿eh? Virus, el encierro. Y ahora viruela. La viruela del mono. Sí, estamos... Gente que va a unos campos y se arrasca mucho. La mañana vienen los ovnis y les saludamos y los vemos normal. Sí, sí, totalmente. Los vemos normal. Y acampa contigo. Sí, sí, sí. Los vamos a ver normal. Tú eres de Madrid, ¿no? Sí, de Madrid. Allí te mueves en transporte público, te has movido en transporte público. Templo, porque me gusta mucho la tranquilidad y no me gusta lo que es el centro y todo esto. O sea, bajo por curro y ya está. Pero veo muy bien las iniciativas de... Oye, es que ha pasado Berlín, atento, ¿eh? De costar el abono mensual para coger todo el transporte público, digamos, de la capital, de 86 euros a 9. O sea, ha bajado el 90% casi. Con el transporte público a 86 euros, normal la frase, tienes más dinero que Alemania. Que Alemania, claro, no. Pero servía para todo, ¿eh? Para todo, todo, todo. ¿Todo un taxi? Los trenes de cercanías y todo. Entonces, bueno, el que se mueve a todo. ¿Un taxi también? No, no, un taxi no. No, pero a lo mejor el metro, autobús... Es que no sé qué más transporte hay. Claro, es que lo ha vendido como todo. El metro, 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 el metro centro, ¿no? Que va por Plaza Nueva. Sí, habrá allí cosas, ¿no? El metro centro se paga, ¿no? El trollebus, ¿no? ¿Sabes lo que es un trollebus? Los patines a lo mejor entran. Tines, eso es, los eléctricos, probablemente todo. Pues para este verano... Merkel te lleva en moto. A nueve pavitos, del 1 de junio al 31 de agosto para compensar ahí. Todo lo que sea ahorrar... Oye, claro, que siempre nos quejamos, pues mira. Pues sí, Luis, tío, pues un fuerte aplauso a Angela Merkel, ¿no? Olaf Scholz. Angela Merkel ya digamos que dio el pasito. Sí, es verdad. Ah, pero ya eso se ha dado. No, Angela Merkel ahora mismo es babucha, Mallorca. Angela Merkel ahora mismo. Sí, con la camiseta a lo mejor del... Tu Angela Merkel le dices Bundestag, no sé qué. No, no. Mallorca, tres pavitos, babucha, pies en alto... Camiseta del Stuttgart, ¿no? Y con Dieter, que se llamará la pareja a lo mejor, ¿no? Dieter dando un paseíto por allí, por donde... No sé qué hay en Mallorca, yo no he estado nunca. Yo qué sé, vete por la catedral, ¿no? La playa de Sá, no sé qué. No, vas a Zapobla, ¿no? Zapobla. Ahí ves a Lorenzo Serraferrera. A Juren, a Juren. Y ya está. Ensaimada. Ensaimada. Ensaimada, mi padre. Ensaimada de crema por dentro. Importante, ¿eh? La de crema es la buena para mí, ¿eh? No. La de cabello de ángel, no. Para mí la de crema. A mí la que no tiene nada. A mí la que no tiene nada. A mí la que no tiene nada. Además, le tiene que echar un cubo de leche encima, Jorge. No, pero en Mallorca dicen que esa es la buena. Pero si te la compras recién hechita, blandita, yo creo que otra cosa es que te la comas hace cinco días, claro. No, y te lo compras por la mañana y por la tarde ya está... Pero a mí una esponjositas seca me gusta más. A mí también, Jorge. Yo te digo una cosa, Luis. Hay cosas que no hay que alterarlas. No. La gente de Mallorca dice que la buena es en la seca. Ah, pues nada. Echadle cuenta a la gente de Mallorca. Sí, sí, no, pero es verdad que yo entro en crema. A mí crema me vuelve blanco. Vale, hijo. Pues nada, vamos con la siguiente. Venga, vamos. Tres. Y atención a esta historia porque un joven se encuentra una bolsa con 14.000 euros y la devuelve a la policía. Anda. Estas cosas pasan de vez en cuando, ¿verdad? Pues mira. Y siempre nos planteamos, ¿y qué haría yo? Uf, es que te tienes que ver en la situación. ¿No te parece un gusto? A ver, yo soy muy sincero. Yo me encuentro una bolsa con 14.000 euros. Es lo más justo. Y yo te digo la verdad, ¿eh? Yo si no sé de quién soy, me los quedo. ¡Olé! Y yo también, Jorge, la verdad. Y el que diga que no, menos este chaval. Menos Andrés. Yo creo que miente. Yo me encuentro una bolsa con un dinero y si no sé de quién es, ojo, me los quedo. Yo también, la verdad. Esto ha pasado en Valladolid, que no sé si aporta algo a la información. Se llama Andrés, tiene 26 años e ingeniero. ¿Vale? O sea, él sabía que después iba a ganar dinero. Y el hombre fue a ver a una amiga que estudia psicología, con tres amigos, terminó el fin de semana. A Carmen, ¿no? Y se encontró concretamente 13.960 euros en la plaza de las Tenerías, en Valladolid. Era un dominguito. Y Andrés, que es de Oviedo, había quedado allí para tomarse el cafelito, tal y cual. Vio la bolsa y dice él mismo, ¿vale? Jorge dice, como soy muy curioso, la cogí. Fíjate. Que eso es lo que diríamos cualquiera. No, esto es, señor agente, esto es curiosidad. Yo no me voy a encontrar una bolsa entonces, porque yo no miro. No miro, es que yo tampoco. Sí, es que Andrés, al final ha quedado muy bien, pero Andrés empezó a rebuscar, ¿eh? Claro. Bien bórtaro. Muy generoso de volverla a devolver, pero muy cotilla. ¿Pero qué buscaba, Andrés? Porque si has devuelto 14.000 euros, ¿qué es lo que tú estabas buscando, Andrés? Llamó a la policía de Valladolid y resulta que en el momento en el que se presenta y le dicen sí, ven para acá a la comisaría, tal, va y la entrega. En ese momento justo, justo creo que se acababa de ir una mujer que había puesto una denuncia diciendo que le habían desaparecido la misma cantidad de dinero y que trabajaba en un negocio creo que de hostelería y que era la recaudación de... Ah, bueno, ves, para que veas. Es que es un poco putada, ¿no? Que pierda... A ver, es que, claro, tienes aquí muchos sentimientos encontrados. Porque, por un lado, dices, vale, me he encontrado el dinero y no sé de quién es, ¿no? Pero igual es que esa persona, joder, lo necesita. Y lo necesita. Y si te llegas a la policía y le dices, agente, ¿alguien ha denunciado 13.960 euros? Claro, es que eso también se puede hacer. Porque, y si lo doy, nadie ha denunciado, porque vete tú a saber de dónde viene ese dinero y nadie lo quiere. Claro, porque que un dinero esté en una bolsa no transmite. También te digo que 13.960 euros... Y se lo quedan ellos. En metálico es sospechoso. Hombre, ¿qué haces? En la era de las tarjetas de crédito y de... en fin. O sea, a mí me ha pasado de ir detrás de alguien y he visto que se le ha caído la cartera. Joder, estoy viendo de quién es. Eso es de cabrón. Entonces yo le he dicho, perdone, señor, que se le ha caído a usted la cartera. Y a lo mejor había más. Pero sí que se lo digo. Me he encontrado una semana que me encontré dos tarjetas de crédito en el suelo. Hostia. O sea, en la misma semana. Y sí que vas y dices, mira, a seguridad o quien sea, mira, se me ha perdido tal. O sea, yo esas cosas sí lo hago. Ahora me encuentro una bolsa. Es sospechoso. Y yo pregunto, ¿alguien ha preguntado? Oye, creo que hay una bolsa con dinero. ¿Os parece justo que en este caso 7.000 para el que se la encuentra y 7.000 para el que la perdió? ¿Y todos contentos? No, porque, a ver... Ya se sabe que... Es que es de otra persona. Ya, hombre, no, era por intentar. Si lo necesita, si lo necesita esa persona, lo necesita. Ahora sí le va bien el negocio. Además, yo creo en el karma un poco también. Y cuando tú te portas bien en la vida, yo creo que la vida te devuelve no sé cómo, pero te lo devuelve. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo. Y que este acto a Andrés, ingeniero de Oviedo, que estaba tomándose un cafelito en Valladolid... Que hay que verse también. Hay que verse, ¿eh? También Andrés... Ahora, yo lo que haría... Esa mujer era de una hostelería. Aparentemente sí. Yo le regalaría cafés todos los días. Hombre, yo entiendo que lo tratarán bien, ¿no? Yo le diría, Andrés, vente aquí y desayuna cuando tú quieras. Está usted invitado para todos los días. Pues mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el precio del café para ti? Un precio lógico del café. Jorge. ¿Cuánto cuesta normalmente? Un euro... Veinte, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues es que antes con la peseta era veinte duros, ¿no? Antes era cierta seta. Se está buscando ahí, ¿no? Efectivamente. Estoy pagando el parking. Ah, vale. Estoy pagando el parking con la aplicación. Esto es radio, no pasa nada. Uno cincuenta. Sí, depende del sitio, uno sesenta, uno veinte, uno treinta, ¿no? A ver, siendo sinceros, es un chorrito de leche de un cartón que vale sesenta céntimos y el café que se hace a lo grande, pensándolo bien, un euro veinte es caro. Pues vamos con la siguiente noticia. Cuatro. Llama. Pero es que ¿sabes qué me pasa con el precio del café? Como siempre me lo pido, con una tosta. No sé cuál es el solo. Yo es verdad que nunca me he parado a ver cuánto estoy pagando. Ah, que sí, yo igual. Pues fíjate esta noticia, por eso te he preguntado, porque lo has hilado muy bien casi sin querer. Llama a la policía por pagar dos euros por un café y multan a la cafetería con mil euros. O sea, tú vas a un bar, pides el café, te cobran de euros y dices tú esto es un robo. Policía, aquí me están robando. Y multan a la cafetería con mil euros. ¿Dónde ha ocurrido esto? En Florencia, Italia, en la Toscana, en la ciudad que estuve yo la semana pasada trabajando. Y que es verdad que es muy cara, pero ya te digo yo a ti que dos euros es barato en Florencia. Este hombre es... Sí, yo me he encontrado un poco de todo también. Sí. Pues ha sido en la cafetería Dita Artigianala, que es propiedad del famoso barista, como se llama allí, a los que hacen café, Francesco Sanapo. Que resulta que el hombre se indigna porque le cobran dos euros por el precio y llama a la policía y lo terminan multando porque no tenía los precios a la vista. ¿Vale? Que es lo ilegal, digamos, desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué pasa? Que Francesco Sanapo, pues, ha dicho el hombre, mire usted, dos euros por un café. Y ahora el hombre, pues, ha contado que esto es injusto. ¿Por qué? Y vamos un poco a lo que estaba comentando Jorge antes, ¿no? Al coste real de las cosas. Claro, es una cafetería donde traen muy buen café, que lo traen de América, de África, productores muy selectos, tal, tal, tal. Sí, que no lo traen del polígono La Isla, de Catodambul. Bueno, yo he ido también a sitios muy top, que supuestamente entras y es odios. Y yo he visto cómo los cartones de leche son de la marca Loki, ¿sabes? De 35 céntimos y te están echando esa leche. O sea, mal, por lo menos que no se vea, que no se vea. Yo creo que si el cliente estuviese más informado de todo en general, veríamos que nos roban más de lo que creemos. En muchos campos y en muchos sentidos y en muchas cosas. Si, por ejemplo, nosotros lo que hemos hablado antes, echáramos más cuenta cuánto cuesta el café, tal, te darías cuenta que en algunos sitios te meten una buena clavada. Incluso cuando vas, yo es que, por ejemplo, no acostumbro a ver el ticket de cuando he pagado. Pero hay sitios que te han cobrado el pan. Sí. Y eso también es ilegal. El servicio. O el cubierto. ¿En serio eso es ilegal? Eso es ilegal, por lo visto. No lo sé, no lo sé. O las cantidades. Yo he ido a sitios donde me han hecho el plato y han sido cuatro macarrones. Esto también es muy… A mí me ha pasado también, me acuerdo, en París, que conmigo no sé qué, los precios, pues más o menos, como ya de por sí, París es caro, pues vas mirando los precios, tal. Y cuando me traes la cuenta, de repente veo… No era servicio, era como un impuesto. Una comisión que se había… Y era una comisión. Eso me pasó a mí en Finlandia. Y después, cuando pago tal, me dice, ¿y la propina? Y era como, pero compadres, ¿y te has llevado 20 pagos de propina? Sí, sí, yo pagué 12 euros en una comisión porque ellos consideraban que se la tenían que llevar por el servicio en Finlandia. Eso es muy loco, ¿eh? Finlandia, país muy caro, París, Florencia, estamos hablando, claro, de ciudades muy caras que están acostumbrados a que ya es un estándar el pegarte el clavazo. Entonces, evidentemente, pues como barra libre se aprovechan bastante los negocios, sobre todo en los sitios turísticos como este de Dittartigianala, que por simplemente cobrar dos euros se ha llevado una multa de mil. Así que ahí quedó, Juan. Pues muchas gracias, Luis. Vamos ya con Jorge, ¿no? Venga, vamos al lío. Maravilla que está sonando, la vais a poder escuchar todos el próximo 3 de junio a las 9 de la noche, como decíamos antes, en el Teatro Triana, que es donde va a actuar nuestro amigo Jorge González, que canta muy bien, que se mete aquí a comentar con nosotros las noticias y que es un artista. Jorge, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Pues sí, tenemos un concierto muy bonito, no es por nada, pero muy bonito, muy ameno, con mucho corazón. Es un concepto, vamos todos de traje. Es como volver a lo de antes, que yo creo que con el tiempo se ha perdido mucho. Lo de sentarte y ver a un cantante que te canta bolero, que te canta balada. O sea, canciones con un mensaje positivo y no ponte que te doy. O sea, que yo lo respeto. Que también es bonito, ¿verdad? Es bonito, pero hacerlo. Es más bonito vivirlo, ¿no? Es el romanticismo del siglo de ahora. O sea, ponte que te doy, es lo de ahora y antes era por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y ahora es por debajo de la mesa, te toco... Digamos que, claro, la de Luis Miguel es la fase anterior, ¿no? Claro, era menos... Ahora vamos directo a... Ahora ya todo lo vemos. Entonces este concierto es muy guay porque recogemos canciones de toda la vida y las hacemos a mi estilo, un poquito más flamenquito. Íntimo, ¿no? Muy íntimo, es como una conversación con alguien, lo tenemos muy bien decorado también, muy minimalista, sin pretender ser mucho tampoco, es algo muy humilde, pero la gente sale encantada, de verdad. Qué bonito, íntimo, como decimos, ¿no? Es el EP, que además te lo ha producido David Parejo. David Parejo, un sevillano. Sí, 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 amigo también nuestro. Un talentazo brutal. No dudé en grabar con él porque me parece que con lo joven que es, el talento que... Es músico, es cantante, es compositor, es letrista, es productor, es una máquina. David Parejo lo tuvimos aquí hace poquito, él siempre viene con su teclado, nos canta el último trabajo que ha lanzado, que se ha atreviado a cantar en italiano también. Además, es un gran artista que tiene una carrera, entre comillas, con algunas similitudes con la tuya, porque los dos habéis sido rostros televisivos, ¿no? Sí. Que no sé tú eso ahora con el paso del tiempo. Bueno, hacemos un poquito tú, liaste el taco en... En tu cara me suena. En tu cara me suena, en su día, hace ya tiempo. En Operación Triunfo. En Operación Triunfo. ¿Cómo has vivido este reencuentro? Aunque al final nunca has dejado de estar en los medios, ¿no? Pero ¿cómo has vivido este reencuentro tú con el color, como decimos aquí, con el glamour de la tele o la magia de la tele ahora en el formato de tu cara me suena? Es que la tele, ¿sabes lo que pasa? Que son muchas luces y sombras, porque durante el reinado en la tele eres una estrella, todo el mundo te quiere, todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere saludar. Cuando dejas de estar, está el comentario de, pero ya no haces nada, ¿no? Ya no cantas, ¿no? Uy, este chico, pues ya ha dejado de salir, ya seguro que se arruinó, se hundió. Y no es así. O sea, sigues actuando, sigues cantando, sigues trabajando de lo que te gusta. Por eso te digo que es bonito, porque durante el tiempo que estás es brutal, pero cuando dejas de estar en la tele sientes como que has perdido, y no es así. Es brutal, porque mira, ahora que estás haciendo Jorge esta reflexión, yo trabajo en televisión como reportero, hago programas aquí en Canal Sur y tal, y muchas veces tenemos esa tentación continua de, nos salen proyectos en los que no haces imagen, y muchas veces tienes un poco de reticencia a cogerlo por eso que estás diciendo, porque te dice la gente, es que tienes que estar en pantalla, aunque no pierdas la pantalla porque se van a olvidar de ti. Y es verdad que tú lo sabes bien, Juan también, cuando estás en una pantalla, sea de televisión o sea la que sea, tiene un efecto amplificador, te llaman de más cosas. Tu caché sube, la gente te quiere, al final es una cosa llamada a otra. Y a mí me gusta la tele, a mí me flipa, porque me parece una forma maravillosa de llegar al público en masa. O sea, tú sabes la de gente que yo me he encontrado diciéndome, cada semana estaba esperando ver tu cara me suena, y me olvidaba de dónde estoy, en hospitales, por ejemplo. Sí, sí, yo he llorado con historias de, pues me he tirado en la cama de un hospital, no sé cuánto, y adoraba que llegasen los viernes para verte a ti, ¿sabes? Eso es un premio y un privilegio que muy pocos tenemos. Por eso la tele me flipa. Aparte, pero yo creo que siempre hablamos de las redes sociales, que la música es verdad que ha quitado un poco como los discos físicos, y ya quien sacáis discos físicos es como románticos, ¿no?, de ese pasado. Pero yo creo que las redes sociales tienen una cosa muy positiva, que es que antes te hacía falta salir la tele para llegar a ese público, y ahora ya no. Ahora ya la gente puede verte, puede ver a Jorge en sus redes sociales, y decir, mira, Jorge canta en el Teatro Triana, Jorge canta aquí. Y antes yo creo que cuando tú no salías en la tele te hartabas de cantar, pero la gente era como... Es lo que te digo, claro. Es que entonces yo creo que las redes sociales en eso ha ayudado un poco. Nos ha ayudado a decir, ah, pues mira, no, está en el teatro, ah, pues mira, hoy está cantando en tal sitio, no estás muerto. Claro. Antes, como no había esta forma de exponer tu trabajo, era esto, ah, pero este chico ya murió, ¿no? Yo me encontraba por la calle gente de, perdona, eres Jorge González, ¿no?, el chico de Operación Triunfo. Y yo, sí, ¿qué ha pasado? ¿Has perdido tu carrera? Y yo, no, estoy trabajando. O sea, lo que pasa es que esto me pasaba antes, claro, ahora ya no. Instagram, por ejemplo, nos ha abierto el mundo a exponer el trabajo. Y el contacto diario con los seguidores, con los fans. De todas maneras, tío, tú participas en Tu Cara Me Suena 2020-2021, ¿no? Sí, es que fue la edición más larga, porque luego vino la pandemia, y luego volvimos, y fue como... Claro, en un momento, además, de mucho consumo en televisión. O sea, en un momento, es un programa, por supuesto, es un súper éxito cada año. Tiene mucho éxito, pero es verdad que ayudó, que estábamos en casa y había que ver algo. No, pero aparte también hicisteis una labor que, aunque empezara antes de la pandemia, pero hicisteis una labor muy bonita, porque es lo que te has dicho, gente en los hospitales y tal, que le ayudasteis mucho a ese entretenimiento. Y ese encierro obligado al que nos sometimos todos, tener que encerrarnos en nuestra casa y a ver qué hacemos. Y Tu Cara Me Suena era... Si ya es un programa que es, me parece... Yo voy a decir que es el mejor programa de entretenimiento musical. Que es muy divertido, muy blanco. Muy blanco, te tratan y te cuidan increíblemente bien. Y eso que la tele tiene también muchas sombras en esto. Pero este programa, Justo y esta productora, de verdad que es que ha sido lo mejor que yo he hecho, de verdad. Y es un formato, además, que está en todo el mundo ya, ¿eh? A raíz de aquello. Todo el mundo. De hecho, en todo el mundo. Sí. Oye, Jorge, antes de jugar al semáforo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, porque me ha llamado la atención. Tenemos aquí el EP íntimo. Está aquí el tío elegantísimo con su traje. ¿Has hecho alusión a que cantáis? O sea, que la puesta en escena es un poco como muy elegante, muy de traje. Tú cuidas eso, ¿no? Tú le quieres dar importancia a eso. Es parte del show, ¿no? Yo lo cuido todo y, de hecho, me encargo yo de todo, de mi carrera. Yo soy el que decide prácticamente todo lo que se va a ver. Y sí, hemos cuidado mucho esa imagen. Vamos de traje, vamos muy elegantes. Entonces, el escenario está decorado con lámparas de diferentes alturas. Qué guay. La iluminación es clave, ¿eh? Con una iluminación muy cálida. Los músicos también están muy acordes conmigo. O sea, está todo muy cuidado, sí. Qué guay. Es como esa sensación de si estuvieras viendo el concierto, aunque estés en un teatro grande, como si estuvieras viéndote en tu salón. Sí, sí. Es que esta era la idea. Qué guay. Bueno, hemos hablado de íntimo, hemos hablado del concierto, que ya sabéis, 3 de junio a las 9 en el Teatro Triana, en la venta online, en Planea Sevilla. Pero ahora vamos a jugar, ¿no, Luis? Yo creo que sí, ¿no, Jorge? A mí me gusta jugar. Se llama el semáforo, ves aquí los colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Y aparte, ¿a ti qué te gusta el negro también? Por lo que veo, tenemos aquí el cubo negro. Son preguntas, todas ellas, un poco, bueno, de nuestra vida, de tal. Comprometidas. Claro, de tu vida, de tus opiniones, de mamoneito, un poco. Estas son muy duras, ¿eh? ¿Y se puede pasar palabra o no? No. Nada más que pasar, pero puedes responder como quieras, ¿vale? Puedes desviar. Sí, mira. Tú invéntatelo, si no. Son cuatro cubitos, las verdes son las preguntas menos comprometidas, amarillas, intermedias, las rojas son muy comprometidas, y la que ha dicho Luis, las negras son las más comprometidas. ¿Y tengo que elegir una o varias? No, mira, yo le haría una rondita rápida, verde, amarilla, roja, y tú decides si coges la negra o no, si eres valiente de verdad o no. Venga, vale, me parece bien. Una rondita, venga, voy cogiendo la amarilla. Así tú vas valorando, porque las rojas tampoco es para tanto. A veras tú. A ver. Venga, voy, vamos, verde, amarilla. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te irías? Está sencilla. Pues me iría, por supuesto, a niño. A cuando era un niño, rollo eso, siete, ocho años, ¿no? Tienes todavía ese recuerdo, y todo te parece tan bonito. Que no hay problema. No hay problema, solo ver a tu madre de la mano contigo que va al parque. Qué bonito. Me iría a esa época, seguro. Hay gente que contestó yo a los romanos con Julio César allí. Para qué, si eso no sé cómo es. Yo estoy con Jorge, a mí me pasa cuando veo a niños y niños de la mano con sus padres y digo, joder, qué guay era esa época. Bueno, voy yo con la amarilla, ¿vale? Subimos un poco más. ¿Qué valoras más en una persona? Que qué valoro más de una persona la honestidad. Una persona sincera, honesta, y que no venga, o sea, que venga sin filtros. ¿Sabes? Que se te muestre tal cual y tú decidas qué más quieres con esta persona. Totalmente. No el no como relación, sino como amigo. No, no, con lo que sea. Porque el problema es cuando no te han sido sincero y descubres después. Sí. Esa decepción y ese tal es lo que no me apetece vivir. Por lo tanto, me gusta conocer a la persona desde el principio. Totalmente. Jorge, ¿qué has hecho si has tenido alguna vez una cita y te has tenido que marchar antes de tiempo? Dile la verdad. ¿Alguna vez te ha pasado? Pues no, porque yo no he tenido muchas citas, la verdad. ¿No eres tú de quedar así a ciegas como, bueno, ahora obviamente con las redes pasa mucho? La verdad que no. ¿Conoces a alguien por redes y luego en persona? No, nunca me ha pasado. ¿No? ¿A ti te ha pasado alguna vez que te has querido ir a una cita? No, que yo me haya ido, no. No, sí que no ha sido mucho de quedar con alguien sin haberla conocido previamente. Nunca me ha pasado ni me volverá a pasar, ¿no? Pero es verdad que una vez me pasó, quedé. Y la verdad es que no funcionó. Sí, que te planteas diciendo, bueno, igual no tenía que haber venido. ¿Pero es que sabes lo que me pasa a mí? Que yo ya pienso, es que igual, ¿y pa' qué he venido? Ya pones el parche. Ya pones el parche. Ya es como... Bueno, Jorge, cogemos una negra o no, ¿eres valiente o no? Yo pongo la negra. Yo, si coge la negra, de hecho, te decimos que la respondemos contigo. Venga, la verdad. Para que no te sientas sola. No, hombre, los mojamos todos, venga. La, la, sí. A ver, voy a ver para que no se repita. No, para que no se repita mucho, hombre. Esta es que ha salido 1500 veces. Una que es de juego. Venga. ¿Alguna vez has tenido fantasías con alguien que no deberías? ¿Alguna vez he tenido fantasías con alguien que no debería? Tipo pareja de un amigo. Igual ahora, a ver, ahora mismo así no me acuerdo, pero no os voy a engañar que probablemente sí. Es que las fantasías son muy difíciles de controlar. O sea, yo ahora mismo que recuerde, no. Pero como no quiero ser un soso tampoco, yo creo que sí, seguramente. ¿Tú, Luis? Yo creo que sí también, sí. Es que la cabeza... No, pues yo no creo, yo sí, seguro. Sí, sí. Es que he tenido... Sí, claro. Y yo creo que es algo común, ¿eh? Es lo que vosotros decís, que al final yo creo que lo que no debes hacer te da como más... Lo prohibido siempre te atrae más. Siempre gusta más. El otro día leí algo así, de que atraemos mucho lo que tanto no queremos. Al final nos pasa. De tanto pensarlo, ¿no? Cuanto más tal, nos pasa. Peor. Bueno, pues el que... Íntimo. El que desear estar muy íntimo, muy íntimo, muy íntimo. Y el que desear escuchar a Jorge muy íntimo, puede ir al Teatro Triana a las 9 de la noche, el 3 de junio, viernes, como ha dicho Jorge, te va, te ve el concierto, después de tomar una cervecita, cenar y a comentar ese pedazo de concierto. Las entradas están en Planea Sevilla. Jorge González, muchas gracias por íntimo. A vosotros. Y por llevarnos un poquito... Volveré. Cuando tú quieras. Aquí tiene tu casa, ¿eh? El Terminator. Vale. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros. 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 Bueno, pues ya se ha sentado Ildefonso Vergara, director de... Hoy solo eres este director, ¿eh? Director de El Flamenco según Sevilla, el primer curso de verano de flamenco de la Universidad Pablo Olavide en Carmona. ¿Qué tal, Ildefonso? Muy buenas tardes. Pues yo encantado de venir a contar. Esto es para gastar alumnos, ¿eh? No te creas tú que es. Hombre, de eso se trata. Es que muchas veces... Oye, es que las cosas hay que comunicarlas mucho y bien, como saben hacerlo también en esta casa, porque, joder, esto es muy especial, ¿no? Sí. Ildefonso, esto no es cualquier cosa, ¿eh? Nada, nada. Un curso. Ya llevamos muchos años haciendo cursos de flamenco, pero este año tenía, desde hace tiempo, interés en dedicárselo a Sevilla. El flamenco según Sevilla. A ver, el flamenco es un hecho prácticamente internacional desde sus mismos inicios, como un buen día os conté, pero tenía muchas ganas de dedicarlo a Sevilla. Es decir, ¿qué aporta Sevilla? ¿Cómo es el flamenco visto desde Sevilla? ¿Por qué Sevilla? Creo que sería otra cuestión. ¿Hay mucha diferencia entre el flamenco según Sevilla a otros? No, el flamenco es el flamenco como tal, ¿no? Aquí lo que ponemos en valor, de alguna manera, es el por qué este territorio conforma una manifestación artística singular como es el flamenco, singular en el mundo. Sí, sí, sí. De hecho, hemos visto ahora una, en la, dime la plaza, ahora mismo no me acuerdo, a Rocio Marque con Spotify. Sí. En Times Square. Eso, eso, eso. En Nueva York. Y quiero que salga el nombre. Bueno, pues eso es producto de esa visión universal de una de las, yo creo que manifestaciones artísticas más atractivas del mundo, pero sin peletivo de ningún tipo, así como lo cuento. Oye, Ildefonso, cuéntanos un poco, para quien no conozca, es verdad que los cursos de verano de la Olavide son, bueno, son ya un clásico, ¿no? En la programación cultural, social y de toda índole en Andalucía. 6, 7 y 8 de julio. Eso es. ¿Qué tenemos que hacer si queremos asistir a los cursos? Pues muy sencillo, se mete 1-3-W-U-Poes y a partir de ahí cursos de verano, busca tu curso, tu programa, te lo adapta, lo hace presencial o lo hace online, es dual y bueno, pues cada uno se adapta a su manera, tiene créditos internacionales, con lo cual eso le permite a cualquier alumno completar su currículum de... O sea que, por ejemplo, Johnny, que está allí en Michigan, en la Universidad de Michigan, se apunta online y le dan crédito al tío. Claro que sí, tiene que seguirlo. En nuestra época no se hacía, ¿eh? Pero aparte, Johnny, no solo recibe formación académica, porque Johnny también tiene práctica y también tiene experiencias sensoriales. ¿Qué es eso, por Dios? Bueno, vamos a ver. Las experiencias en sí son, una vez que asistes al curso, pues convivimos con artistas y tenemos también algunos espectáculos, algunos documentales. Si quieres te cuento el programa. Mira, el programa, la conferencia inaugural la hace María Pagés, que es una bailadora sevillana, internacional, en todo el mundo. Yo hay una conferencia que yo doy cuando hablo del flamenco en el mundo, el por qué. Pongo un ejemplo como después, prácticamente en 93, 94, María Pagés actúa con un grupo de danza irlandés que se llama, a ver si lo digo ahora, Fire, no me acuerdo ahora mismo exactamente cómo es, Fire Dance, creo que fue una gira que hicieron por todo el mundo, estos que están, que... Como de folclore, ¿no? Que bailan con los pies, que hacen un movimiento, todos a compás, como 30 personas unidas, y hacen una coreografía preciosa. Bueno, pues en ese momento, con esa coreografía, irrumpe María Pagés con su traje de flamenca, bailando, tocando la guitarra Rafael Riqueni, y hace esa fusión con el flamenco, taconeando y todos al compás de ella. Y eso fue algo precioso. Y hicieron una gira por varios países del mundo donde millones, yo creo que millones de personas, lo llegaron a ver y a comprobar cómo un artista flamenca puede levantar en un espectáculo que nada tiene que ver con el mundo del flamenco, sí con la danza, claro, pero hay las sensibilidades internacionales comunes en todo el mundo. Y eso, María, es una gran maestra. Este año además, María, bueno, más de actualidad que nunca, ¿no? Con el premio. Eso es. Claro, que ya era hora, que ya era hora. Lo tuvo Paco de Lucía en su día, e hizo un reconocimiento, fíjate tú, Leonard Cohen. Cuando a Leonard Cohen le dieron el príncipe de Asturias entonces, dijo al final en su discurso, no sé si os acordáis, además fue viral aquel vídeo y demás, que cuando joven, con toda la experiencia de que gracias a unos acordes de una guitarra, de un tocaor, un guitarrista, le dio una serie de clases, gracias a esos acordes compuso toda su obra, toda su vida. Y él decía, en resumen, que todo lo que su obra, todo lo que era su obra, su música y su vida, se lo debía a esta tierra. Lo decía en Oviedo, ¿no? Bueno, no importa porque el flamenco es de cualquier sitio, es lo de menos. Fíjate, Leonard Cohen es canadiense, ¿no? Si no me equivoco. Estaría el hombre pasando su infancia allí en Canadá y descubrió el flamenco con un profesor probablemente humilde. Sí, sí, que le dio unas clases en su casa. Claro, no una gran estrella, que eso es otra, ¿eh? Que el flamenco lo divulgan cientos, no sé cuántos, ¿no? Pero miles de andaluces muchas veces que están en muchos sitios del mundo y sin ser súper estrellas, pero hacen que un montón de países despierten ese interés por el flamenco. Ahora es más fácil porque ahora a golpe de creer lo descubres todo, pero en su día, ¿eh? Era más complicado. No era nada fácil. Oye, y por lo que veo en el programa, Ildefonso, evidentemente contáis con artistas, pero contáis también con expertos, con periodistas, se va a tocar el tema, eso es, todas las aristas, ¿no? Esa es una de las cuestiones que decíamos al principio. La idea es hacer un curso muy atractivo, muy apetecible, no necesariamente para personas entendidas solamente, sino que puede ir cualquier estudiante, cualquier aficionado y llevarse una visión muy global, muy poliédrica, como el propio flamenco, que es multidisciplinar, y en este caso eso es lo que conseguimos. Es que el flamenco también tiene una cosa que yo creo que no la tiene ninguna disciplina artística, como tú habías dicho antes, porque aunque no sepas de flamenco, tú lo escuchas y te emocionas. Claro. Y sabes si está bien, sabes si está mal, sabes si casa con una cosa o con otra, y eso no lo tiene nada. Tú ves, yo qué sé, cualquier otra expresión artística y lo identificas bien, pero el flamenco es como sentimiento y eso no lo tiene nada, ¿eh? Efectivamente. Es la suma de muchas cosas, es una disciplina, por eso es tan importante Sevilla en el nacimiento del flamenco, porque Sevilla es el crisol donde se unen danzas, músicas de muchos sitios, muchos sitios, porque tenemos que hablar también los puertos de Cádiz, de Jerez, ese trasiego con América que traía una riqueza de música enorme, pero lo que hace asentar, crear el género propiamente, es un lugar donde hay público que te pagan por verlo. Es la cuestión. ¿Ahí dónde está el...? Sí, la clave de todo esto, es decir, esto puede ser muy bonito, pero si no se da a conocer, no sale al mundo de la escena, no se profesionaliza, no hay quien pague por ello, pues hubiera quedado como una manifestación folclórica más que están en cualquier lugar del mundo y en cualquier sitio, ¿no? Y el flamenco es algo además vivo, vivo y activo, es decir, crece, se recrea constantemente. Es verdad que los cánones básicos y clásicos, la ortodoxia dentro del flamenco, eso está ahí, eso nadie lo va a destruir, eso ha quedado asentado, pero el flamenco es un arte vivo que está en permanente, la prueba la tenemos en la guitarra o en la danza, sobre todo. Es brutal, yo creo que esa evolución del flamenco también es necesaria para las nuevas generaciones, ¿verdad? El encontrarte cómo va evolucionando con los tiempos y a partir de ahí conocer la ortodoxia del flamenco creo que es muy importante. Pues sí, porque el flamenco, como te digo, es una criatura viva que ha estado en permanente evolución. Es más, si te digo, cuando yo empiezo a hacer radio, lo que se cantaba entonces prácticamente no es que no tenga nada que ver, ha evolucionado mucho lo que se canta hoy. Las cosas que se escuchan hoy, cuando salió Camarón, era una auténtica revolución. Te abro el Camarón de a partir del Rosa María o del Como el Agua o ya después si nos metemos en mi video y más cosas o cuando sale Lolo y Manuel, te estoy hablando de los setenta y poco. Es decir, estamos hablando que aquello era un nuevo lenguaje prácticamente dentro del flamenco y quién dice que eso era algo irruptivo, que rompía los esquemas de lo que había hasta entonces, pero no tiene nada que ver. Se ha seguido creciendo sobre eso. Eso ha quedado ya como clásico, o sea que fíjate tú, sin ir más lejos, como esto es una criatura en permanente evolución. Y de hecho ahora, porque cuando surgen artistas o corrientes nuevas y está siempre ahí ese debate, esa polémica, hasta qué punto es flamenco, no es polamenco, bla, 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 se ponen normalmente ejemplos como el de Lola y Manuel, ¿no? Claro. Lo dijo aquí José Mercé el otro día, que al final perdura aquello que es bueno, lo que la gente quiere es lo que se queda. Exacto. Es decir, que hay muchos experimentos, y los ha habido y los habrá, que no evolucionen, que no lleguen a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay un público que lo siga. Pero aquellas cosas que se han hecho y han tenido aceptación, esas perdurarán. Absolutamente, ¿eh? Al final el público decide, ¿eh? Y el de Alfonso, director de El Flamenco Según Sevilla, el primer curso de verano, ¿eh? El primer curso de verano de Flamenco de la Universidad Pablo Olavide en Carmona, el 6, 7 y 8 de julio. Muy bien. Te podéis meter en www.upo.es, formación permanente, el barra flamenco, barra según barra Sevilla. Muy bien. Y te inscribes y te dan hasta crédito. Yo te cuento rápidamente. Estarán, por hacer lo que los hay de memoria, pues estarán María Pagé, estarán Cristina Cruce, que es catedrática de Antropología, Alberto García Reyes, periodista y directora junto de ABC. Tendremos el documental de Remedio Malvares sobre Menese. Tendremos una actuación, que todavía no te digo. Tendremos al día siguiente el profesor Escobar, Rocío Plaza Orellana, que hablará sobre la escena, sobre la danza de Sevilla en la escena europea, importantísimo, para situar y ver cómo ese flamenco que se hace aquí en Sevilla evoluciona a toda Europa. Y estarán también el maestro, la maestra Marta Carrasco, la periodista, con dos bailaoras, dos formas de ver el baile, como es Teresa Ladebla y Pastora Galván. También estará Manolo Macía con Eduardo Rebollar y Rafael Rodríguez, el cabeza. Quizás estará Juan Berjillo para hablarnos de Silverio, la Sevilla. Eso hablaremos otro día, que es una historia preciosa. Cómo el rey del flamenco tenía aquí en Sevilla, a pocos metros de donde estamos aquí, en la calle Rosario, el café cantante de Silverio, que antes estuvo en el del Burrero. El Burrero estaba ahí, muy cerca de la campana, y era de un señor de Triana, que se llamaba Manuel Ojeda, que tenía negocio, había prosperado con un negocio de leche de burra. Y entonces le decían el Burrero, claro. Y tenía un café cantante. Estos eran los lugares, esto que os estoy diciendo, donde el flamenco se da a conocer, los primeros espacios escénicos que tiene el flamenco prácticamente en el último tercio del siglo XIX. Bueno, y terminamos este curso. Bueno, estará Tere Peña, que hablará sobre Lebrija, la hermana del Lebrijano, y compañera durante más de 25 años de Templo y Pureza, y clausurará el curso el maestro Calixto Sánchez, que cumple ahora 50 años de ganar el concurso de Granada 1972. Un gran profesional de Sevilla. Y todo esto con el título, como os he dicho desde un principio, El flamenco según Sevilla. Pues Ildefonso, muchísimas gracias por contarlo y por hacerlo. Muchas gracias a vosotros. ¡Viva el flamenco! ¡Viva el flamenco, Ildefonso! No puede ser. ¿Por qué no te callas? Sí, no, pero me parece bien. Pues no, me callo porque no me da la gana. Se hace una pregunta y se responde. El emérito no le tocaba, no le tocaba hablar ahora, pero está estos días tan de moda que... Claro, como está aquí, ¿no? Lo hago yo, lo hago yo. Hemos sido engañados. ¿Qué tal, Cristina? Por fin me reúno contigo. Cristina Domínguez. Por fin. Hace tiempo que no coincidíamos aquí en un micro. Hoy me he reencontrado con Juan en el micro y contigo. Pues mira. ¡Qué maravilla! Bienvenido, bien hallado. Algún día estaremos juntos y seamos a Ecos de Rocío otra vez, porque... Ecos, ¿te imaginas un grupo que sea Ecos del Rocío? Y todos muy enfadados. Amigos de Ginés. Amigos de Ginés. Y todos los amigos de Ginés. Amigos de Ginés se cree la gente de Madrid para arriba que es amigos de Ginés. Sí, que es un señor que se llama Ginés, tiene muchísimos amigos. Claro, que nos conocen el pueblo de Ginés maravilloso, pues amigos de Ginés. Bueno, pues voy a hablar de música hoy, ¿eh? Bien. Olé, nos gusta. Y de Instagram. Olé. Os gusta más, ¿a que sí? Juan. Bueno. Bueno, quiero hacer un llamamiento para nuestro productor, que tiene que traer a esta persona de la que yo voy a hablar hoy. Es un chico de Sevilla, aunque reside en Madrid, según pone en su Instagram. Es un portento musical y se llama Pablo Juk. Pablo Juk. Pablo Juk. Que con ese apellido tú dices... No, pues sí, es de Sevilla. Como Ernest Juk. Exactamente. Pero se llama Pablo. No se llama Pau. No se llama Pablo. Pablo Juk. Este chico hace cosas que, bueno, que hacen muchos Instagramers americanos e ingleses, que es como hacer mashups, hacer mezclas de canciones. Voy a traer un par de ejemplos, pero la bomba viene después. Lo que a mí me enamoró de él, que yo dije, tiene que venir a No Puede Ser, viene después. Vamos a ver qué tipo de cosas hace. Vamos a poner el primer corte. ¿Cómo sería vivir así en Moriri de Amor si Nati Peluso fuese una banda de Indie Español? Por amor no quiero más vida que eso. Por amor no quiero más vida, melancolía. El todo se lo trae al Indie, al Pop, también un poco al Reggaetón. Es un chico muy joven, tendrá 20, 20 y pocos años. Y bueno, esta canción es de Camilo VI, aunque ahora está un poco más de moda con Nati Peluso. O sea, que mezcla tres conceptos, digamos, ¿no? Canción, artista y género un poco mezcla ahí su combinación. Sí, pero muy guay. Y el otro de Laura Pausini haciendo los reggaetón, bueno, cosas así. Vamos a ver otro ejemplo muy cortito también de Ateo, de Nati Peluso otra vez y Zetangani. No le gusta. No. Así es en Indie. Esa guitarrita. Está muy guay. Yo era Ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que ca... De todas maneras, ¿así termina? Bueno, da igual. Vamos ahora a la leña marismeña, que me gusta a mí. Vamos a escuchar este audio de Belén Esteban, que tú dices, ¿a qué viene ahora Belén Esteban? Pues sí, tiene que ver. Vamos a ver este audio normal, el corte 3, de Belén Esteban. Te lo he preguntado muchas veces, ¿dónde está mi dinero? Espero que hagas memoria y recuerde dónde lo has guardado, porque me lo vas a pagar. Toño, págame. Pues, ¿qué creéis que Pablo Yuc ha hecho con esta mujer? Vamos a verlo. Te lo he preguntado muchas veces, ¿dónde está mi dinero? Espero que hagas memoria y recuerde dónde lo has guardado, porque me lo vas a pagar. Toño, pá, ya, me. ¿No es una maravilla? Sí, tío, buenísimo. Es más grande, ¿eh? Es súper creativo. Tía, pero es un portento musical antiguo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver el de las vecinas de Valencia. Vamos a poner el corte de las vecinas de Valencia para que alguien... ¿De callejeros? Sí, bueno. Cuando callejeros, solamente sacaba a personas haciendo desafortunadamente el ridículo y aprovechábense de su debilidad. Las cosas de basura y todo aquello. Sí, sí, sí. Madre mía. Vamos a escuchar un poquito de las vecinas de Valencia. Que está diciendo puta, puta, puta. Que está diciendo... ¿El qué? Que está diciendo puta, puta, puta a mí. Sin ser nada de eso yo. Zorra. Sí, porque después le decía zorra no sé qué, bueno. Sin ser nada de eso yo es una frase histórica ya. Sin ser nada de eso yo. Nada de eso yo. Vamos a ver cómo sería musicado por Pablo Yuc. Está diciendo puta, puta, puta. Está diciendo... ¿El qué? Que está diciendo puta, puta, puta a mí. Sin ser nada de eso yo. Increíble, tío. De todas maneras, el cierre, como sabéis, yo siempre que hay algo de las gábeas... ¿La gábea o las gábeas? Ah, uy, el batisterio. Siempre que hay algo del batisterio tengo que cerrar con el batisterio. Porque me gusta mucho. Vamos a poner el corte original del batisterio. ¿Lo ha hecho de verdad? Se encontró que era un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Vamos a ver qué ha hecho Pablo Yuc con esta maravilla. Se encontró que era un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Parece canción de Disney. Claro, porque él hace los coros, hace unas voces, unos graves, unos agudos. ¿Tenemos que traerlo o no tenemos que traerlo? Le vamos a hacer la ola aquí. Alberto, tienes que traerlo. ¿A quién no le va a gustar, hombre? ¿A quién no le va a gustar un muchacho que vive en Madrid que se llama Pablo Yuc? ¿A quién no le va a gustar? Alberto, ¿le has escrito ya o no? Sí, ¿no? En serio. He hecho un research de genialidades para traer la temporada. ¿Alberto le has tenido ya que escribir un mensaje? No, ahora mismo Alberto tiene las manos ocupadas. Alberto no nos va a soltar nada. Va a ponerse a escribir. Ahora mismo tiene material frágil, ¿no? Tiene material frágil. Ah, vale, es que no veo... Tiene mi pequeñito. Claro, está alejo ahí, ¿no? Es que el plano de Alberto es en la cabeza nada más. Ya, si no digo yo el chiste, tengo que decirlo yo para que... Mira, ahí lo muestra. Ahí lo muestra, tío. Míralo. Mira, está tranquilito. Hombre, yo te digo una cosa. Tú sabes que tengo debilidad por alejo y estoy como loco por empezar a hacerle rey. Bueno, le va a hacer rey. Bueno, hacemos rey. Escúchame, me ha encantado este chaval. Este chaval, aparte es que me cae bien, porque es un chaval que se le ve inteligente, sano. Muchachata sanota. Muchachata sanota. O lo que él haga, yo qué sé yo, ¿no? No, a lo mejor. A lo mejor no. Pero es maravilloso. O sea, y me parece muy divertido que él vea, que haga cortes de Sálvame y los petardé con música. Bueno, Belén Esteban, vecinas de Valencia, tiene... Clásicos del día a día español. Clásicos kitsch. Pues hay que echarle cuenta, Cristina, porque tenemos que recordar que Cristina, como hace tu amado Monchi, trajo a este programa a Lala Chus antes de que Lala Chus fuera la Lala Chus de ahora. Sí, ¿verdad? La cogí ahí en el... No, la cogiste cuando era maqueta. Cuando era maqueta. Yo se lo dije. Soy preescriptora, soy una trenceter. El otro día se lo dije, ¿eh? Le dije a Cristina te hizo debutar en el programa y después la tuvimos. Más linda. Sí que tiene que venir. La mamá. Cristina Domínguez, muy feliz de volver a coincidir contigo. Pues nada, Pablo Yu, por favor. Llama. Pablo, Pablo nuestro, pínchame. Pablo Yu, por favor, tienes que venir a este programa. Somos fans tuyos ya. Olé. Dicho esto, no hemos ido. Toño. Pa-ga-me. Luis, muchas gracias, hijo. A ustedes siempre. Nos vemos mañana. Gracias, Cristina, y gracias a toda la audiencia de este... Aquí no le va a gustar. No puede ser. No le va a gustar. Adiós, familia. Nos vemos. Llamar a prisa. Me he hecho no ver que. Pues joder, yo que sí que hacía la vida. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!